Las manos de Mingo, botanjas de vigilia. Hola de nuevo manitas, ¿cómo están esas ganas de cocinar hoy? Espero que a tope amigos míos, porque os traigo una riquísima receta perfecta para la cuaresma. Potaje de garbanzos tradicionales de vigilia con bacalao. Es por eso que hemos decidido elaborar un plato en base a vegetales y pescado, para disfrutar de una receta saludable y acorde a las fechas en las que estamos. También quiero agradecer a los amigos que encontréis a Pille en el vídeo anterior. ¡Enhorabuena compis! Hoy interactuamos con el ingrediente secreto. Y como ya sabéis manitas, tenéis que ponerlo en los comentarios antes de que yo lo revele. Los tres primeros en aceptar durante el estreno tendréis regalitos seguros. Así que sin más sazón que añadir, ¡vamos con la receta! Para este rico potaje vamos a necesitar... 500 gramos de garbanzos ya cocidos, un litro del caldo que obtendremos de esta cocción, 400 gramos de bacalao, 200 gramos de espinaca, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, media cebolla, dos dientes de ajo, dos tomates cumato, dos patatas, tres huevos cocidos, una hoja de laurel, 50 mililitros de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de colorante, una cucharadita de comino, dos clavos de olor y el ingrediente secreto. Para empezar con la preparación primero cortaremos algunos ingredientes. Empezaremos con la cebolla que ya la tenemos limpia. Solo utilizaremos la mitad, así que cortaremos esta en bruno a pequeños, porque no queremos que se note en el caldo. Lo reservaremos para poder continuar. Ahora cortaremos medio pimiento y una vez limpio lo cortaremos en tiras muy finas. Seguido lo picaremos bien. Más o menos así. Haremos esto con el medio pimiento rojo también. Ahora vamos a picar los tomates los cuales lo haremos también en bruno a. Así obtendremos el máximo jugo de este al sofreírlo. Continuamos cortando las patatas. Las cortaremos por la mitad para poder hacer las cuadritos medianos. Y ya estamos casi listos amigos. Por último, picaremos los dientes de ajo en láminas. Como sabéis, a mí me gusta picarlo bien pequeñito con el cuchillo. Pero si lo preferís, podéis machacarlo en el mortero. Bien manitas, ya tenemos todo listo para ir a los fogones. Pero antes, os voy a comentar el margen de ganancia que obtendremos en este preparado. Con los ingredientes que hemos utilizado para esta receta, obtendremos dos raciones. Y he utilizado 200 gramos de bacalao por persona, lo que me ha supuesto un coste de 4 euros. Yo he decidido darle un precio de salida al público de 10 euros por porción. Como os he dicho en otros vídeos, he añadido factores como impuestos, la mano de obra, personal, gastos, etc. Vosotros podéis tomar en cuenta los factores que consideréis teniendo en cuenta que esta vez he calculado una ganancia de 250%. Al igual que la receta anterior, obtuve estas cifras multiplicando el precio unitario de cada ingrediente por la cantidad a usar del mismo. Estos resultados los sumo entre sí y obtengo el precio global de la receta. Precio que luego divido por las porciones a entregar para obtener un coste unitario. Manitas, si tenéis interés en cómo obtener el margen de ganancia más exacto de vuestras recetas, no dudéis en suscribiros al canal. Dale click al botón de suscribir y así no os perderéis nada. Ahora continuamos donde lo dejamos. Todo listo para ir a los fogones. Para adelantar trabajo, ya he cocido los garbanzos que he tenido en remojo toda la noche. Así que vamos a empezar poniendo una olla, un chorrito de aceite o de oliva y seguido la hoja de laurel. Cuando veamos que el aceite ya está calentando, agregamos el ajo y lo dejamos dorar. Una vez doraditos, proseguimos con la cebolla. La sofreímos hasta que tome un poco de color. Pasado unos minutos, agregamos los pimientos y los dejamos para que se impregnen los sabores. Lo dejaremos unos 5 minutos a fuego medio. Cuando veamos que está pochando la preparación, agregamos todas las especias y sazonadores. Empezaremos por la sal, la cucharadita de pimienta, el comino, el colorante alimenticio y dos pizcas de nuestro ingrediente secreto. Esta vez os daré unos minutos más para que lo acertéis. Así que espero que ya tengáis alguna idea de lo que es. Por último, agregamos el tomate. Removemos un poco para que se mezcle y le dejamos soltar su jugo. Ahora le agregamos las patatas y para darle un toque más fuerte, ponemos los dos clavos. Lo integramos todo con la cuchara y empezamos a agregar el caldo del cocido. Mientras dejamos cocer nuestro sofrito, colocamos en los fogones una sartén con otro chorrito de aceite. Aquí vamos a marcar las piezas de bacalao. Yo les he agregado un poco de harina porque así evitamos que se desmiguen al colocarlas al caldo. Cuando tengamos las piezas marcadas por ambos lados, las colocaremos en papel secante para quitarle los posibles excesos de aceite. Mientras dejamos secar el bacalao, os diré cuál es el ingrediente secreto de esta semana. He utilizado pimentón ahumado. Para lograr este tipo de pimentón, es necesario secarlo con madera de encino y nogal. Utilizando siempre llama directa para crear un humo que lo impregna y ahuma para después molerlo. Esto aportará un sabor y aroma a brasa inigualable a nuestras recetas. Espero que lo hayáis adivinado, compis. Enhorabuena a los tres acertantes. Pasaros por la descripción. Para continuar con la receta, agregamos los garbanzos. Como ya están cocidos, solo le daremos hervor. Ahora le agregamos dos de los huevos cocidos. Yo los he picado para que se esparzan bien por la preparación. En cuanto arranque a hervir nuevamente o veamos que los ingredientes están a punto de cocerse, pondremos las piezas de bacalao. Dejaremos hervir un poco más y por último pondremos la espinaca. Nos ayudaremos de la cuchara para que se impregnen bien en el potaje. Cuando veamos que la espinaca se empieza a tomar un color más oscuro, es el momento de llevarlo a la mesa. Lo presentaremos en un plato hondo. Y lo primero que haremos será servir dos cucharones normales de potaje. Seguidamente pondremos dos piezas de bacalao por encima para que estén bien visibles. Como decoración final le pondré el huevo cocido que he picado en cuartos. Así, en esta disposición me parece bien. ¿Qué opináis amigos? ¿Os gusta el resultado? Si es así, dadle like a este vídeo y coméntame cuál es tu receta favorita para la vigilia de esta Semana Santa. Sígueme también en Instagram y en Facebook donde publico más contenido. Por cierto manitas, no os podéis perder la próxima receta porque será un postre llamativo y facilísimo de hacer. Además también vuelve pilli. Así que si eres nuevo por aquí no dudes en suscribirte y activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te avise de las novedades del canal. Porque ya sabéis amigos que al igual que una buena sazón no tiene precio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!